Nos vamos a acercar al mundo de los idiomas de la mano de GetBrit, una empresa fundada en Toledo en 2007 dedicada a la formación de idiomas a través de distintos modelos de gestión, escuelas municipales de idiomas, Ampas y GetBrit Learning Centers. Como todo en este año, las escuelas de idiomas se han tenido que adaptar también a la nueva realidad. Estamos a punto de comenzar un nuevo curso y vamos a conocer cómo se presenta de la mano de Víctor Vicente, director general de GetBrit. Víctor, ¿qué tal estás? Buenos días. Buenos días, muy bien. Bueno, Víctor, gestionáis 254 escuelas en toda España, también en la isla de La Palma. Lo primero que habéis hecho es enviarles mucho ánimo a todos los palmeros. Pues sí, mira, buenos días. Esta mañana lo primero que... Bueno, ayer ya estuvimos hablando con ellos, nos interesamos por cómo están, cómo están ellos en la salud, nos dijeron que todos están bien y esta mañana la de las primeras cosas que hemos hecho ha sido llamar allí a la delegación que tenemos, a Luis, a ver cómo están. Y bueno, gracias a Dios nos ha dicho que no hay ningún daño personal. Así que bueno, pues por ahora rezando todavía para que todo siga así. Espero efectivamente que todo vaya bien. Bueno, vamos a hablar de este nuevo curso. Habéis hecho lo más difícil, volvéis con la lección aprendida. Antes de nada, ¿cómo fue el curso anterior? Porque la situación de los municipios respecto a la pandemia habrá sido determinante también. Claro, el curso pasado ha sido un aprendizaje para todos, ha sido duro para todos, no solamente para empresas como la nuestra, ha sido duro incluso para los ayuntamientos, que se tuvieron que adaptar a unos cambios de una manera súper rápida, lo hicieron de una manera súper ágil y todo salió más o menos en las condiciones que nosotros decíamos. Mire, para nosotros lo hicimos todo tan rápido que no hemos sufrido ningún contagio dentro de nuestras escuelas. Cuando había algún contagio, cuando había algún factor determinante que han venido de fuera, lo primero que hicimos fue pasar esas actividades, esas clases al campus virtual. Ha sido un año muy duro. Aprendimos muy rápido, pero bueno, este año confiando que todo vuelva a la casi normalidad. ¿No? Y también es positivo ese campus virtual a demanda, ese campus 360, hicisteis un importante esfuerzo, pero ahora también se ha convertido en una importante herramienta que va a seguir funcionando. Sí, hay muchos alumnos que lo siguen demandando. Hay alumnos... A ver, al final, mire, esto se trata que el campus virtual es exactamente la misma clase que tú recibirías en la clase física, en la clase presencial, la recibes online, porque no es solamente una plataforma de vídeo. Es una plataforma donde además incluye todos los contenidos, toda la lección, toda la gramática, todo el listening, absolutamente todo lo que recibirías si estuvieras en clase. Entonces, en muchos sitios donde los alumnos... Bueno, hay alumnos que lo prefieren seguir haciendo así, y así se les ha ofrecido. Es cierto que el número de alumnos, lógicamente, bajó, creo que hasta un 50%, pero el equipo de profesores, eso también hay que agradeceroslo, se ha mantenido, creo que más de 250, de lo que estamos hablando, es una cifra importante. Pero, Vitor, ¿cómo se presenta este nuevo curso que está a punto de empezar? Pues, mira, si hablamos con datos empíricos, actualmente, a fecha de hoy, esta mañana, cuando hemos mirado el dato, tenemos 800 alumnos inscritos menos que en prepandemia. Es decir, nosotros pensábamos que íbamos a tener, francamente, menos alumnos en la parte presencial, pero, insisto, a fecha de esta mañana hay 800 alumnos menos, lo que es un dato que para nosotros lo que está haciendo es más o menos estar en equilibrio antes de prepandemia. Para nosotros era muy importante no solamente mantener en la medida de lo posible a todos nuestros compañeros de trabajo, sino, además, mantener abiertas y mantenerlo todo tal cual nos pedían los ayuntamientos. Nosotros tenemos un compromiso con los ayuntamientos, tenemos un compromiso con nuestros clientes, entonces, no nos parecía oportuno en un año, después de 10-12 años que llevamos con ciertos ayuntamientos, en un año que no fuera la cosa económicamente o empresarialmente, que no fuera como todos deseábamos, no nos parecía oportuno tomar ninguna acción, digamos, radical. De todas formas, GetBrip sigue creciendo. A finales de verano tenéis en mente otras 15 nuevas escuelas. Bueno, 15 aquí en la zona centro, porque, mire, en Canarias se abren también, en Galicia también, en Castilla y León, en la Comunidad Valenciana también se abren. Para nosotros, nosotros tenemos un proyecto, yo esto siempre lo recuerdo, en el año 2014, que para nosotros fue un año muy importante, FEDETO, la Federación de Empresarios de Toledo, nos dio un premio y a ellos siempre decía que teníamos un plan. Ese plan, nos hemos desviado de ese plan un año, un año y medio, pero estamos cumpliendo con ese plan. Nuestra estrategia, nuestro plan estratégico, contempla abrir escuelas, abrir delegaciones en todas las regiones de España. Y lo contemplaba para el año 21. Por razones obvias, no se va a conseguir en este año, pero entendemos que se va a hacer. Nuestro plan estratégico está seguir creciendo y, si Dios quiere, seguiremos creciendo. Y seguimos por ahí, Víctor. Empresa inquieta, GetBrip, en constante crecimiento, ya lo vemos. ¿Cuáles son los nuevos proyectos que tenéis entre manos? Pues hay varios. Mire, tenemos ahora cerrando una parte para acercar el idioma a las zonas rurales, que está a punto de cerrarse. Tenemos en mente, también ya ejecutándose, proyectos de modalidad 2. Tenemos, de modalidad 2 me refiero a formación gratuita para desempleados. Tenemos varios proyectos también, como el Testing Delicious, que esto consiste en hacer cocina para los más pequeños, pero en inglés. Tenemos un proyecto, EGDA, que lo hemos hecho con CAPA, con la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Colegios Católicos. O sea, hay muchos proyectos que se siguen abriendo y que seguimos avanzando en ellos de manera nueva. Hay algunos que son nuevos, hay otros que los ponemos nuevos. Bueno, pues ahí estamos. GetBrip, siempre, como decimos, es constante crecimiento, con nuevas inversiones lingüísticas también para este año, ¿no, Víctor? Sí, pues este año ya, si Dios quiere, todo apunta que podemos lanzar nuevos campamentos, podremos lanzar viajes al extranjero de nuevo, podremos seguir haciendo cosas, actividades, productos, si queremos, que existían antes de pandemia y que nos han pedido. Mire, a mí particularmente hay varios amigos que me han pedido mandar a sus hijos, uno a Alemania, a Canadá, a Inglaterra, para el curso. O sea, ya estamos empezando a movernos. Se me ha olvidado un apunte que quería hacer dentro de una de las cosas nuevas que tenemos, en colaboración con la Televisión Pública Regional, con CMM, en Castilla-La Mancha hemos hecho, se ha desarrollado un programa de televisión que lo que consiste es en hacer, presentar la región desde el punto de vista turístico, pero desde una parte docente, desde una parte académica, enseñando el inglés. Esta es una cosa que todavía no habíamos dicho, es la primera vez que lo decimos, porque ya está terminado, ya está todo en producción, y sin duda es una de las tareas que hemos hecho en este año, que para nosotros estamos muy orgullosos, ha quedado el programa especialmente bonito, y luego la parte académica, van a ver que es de mucha calidad, está muy bien hecho. Bueno, pues enhorabuena por todos estos proyectos, apostando fuerte por acercar los idiomas a cualquier punto, en zonas rurales también, y ahora con la televisión, pues mucho más. Víctor Vicente, director general de GetBrit, gracias de verdad por estar con nosotros aquí en Herrera. Muchas gracias a ustedes.